Levanta tus manos al cielo El señal de que quieres que lucen tus manos Y dile a través de este coro Eme aquí, envíame a mi Señor La misa es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como ovejas Sin un pastor Eme aquí, envíame a mi Eme aquí, envíame a mi Envíame a mi Yo iré Por aquellos Que vagan sin ti Envíame a mi Yo iré La misa es mucha No hay gran necesidad Y poco sombrero Y poco sombrero